Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien chicos, hoy andamos con un nuevo videíto, vamos a probar la Key Shot con Dig Launcher, pero antes que nada quería decirles esto, me parece que está muy caro esto, la verdad que... A ver, me parece muy caro, y más con la probabilidad que vos tenés para ganar esa arma, es decir, que tenés que casi sacar un 50% de premios para la que tengas una verdadera oportunidad para poder sacarte esa, y la verdad que es difícil. Está muy complicado, y a su vez, las Dig Launcher solamente te va a dar una, acuérdense que subiendo de rango, creo que en el rango 6, recién ahí te va a dar dos Dig Launcher 12, pero en esta ocasión no te lo va a dar, solamente te va a dar primero la 1, y después cuando lo subas a rango 6, te va a dar las 2, así que atente a eso, no sé si te recomiendo, me parece a mí, y yo lo que voy a hacer, Y lo que voy a recomendar, es que solamente mejoren las armas con los créditos A, a no ser que, esté un poquito más bajo el precio, no sé, a 400 créditos A, 200 créditos A, me parece que eso sería óptimo, pero me parece que está muy caro, más la dificultad que te viene para tener los créditos A, o sea, tienen que jugar mucho, Shotar torneo, tenés que jugar mucho, tenés que hacer eventos, y tenés que hacer un montón de cosas, y la verdad que un poco satura eso, y lo reconozco. Bueno, probamos, Key Shot con la Dig Launcher. Ocho, sí, chicos, sí, probamos estas armas, y me pareció que está, o sea, de todas las armas que he probado en Key Shot, las misiles Rack 6, las Arc Torrent 8, las RPG, todas las armas, todas las armas, estas son las mejor para esta, para este robot, son las mejor, hasta, le gana la jabalina, es mejor, me encantó, estas armas, me encantó, o sea, Sí, es cierto que voy a probar con otras armas, de energía 8, esta es la primera que quería ya probarlas, no voy a comentar cuál arma que estoy probando, pero me gusta también, pero sigue ganando este, ¿está? Bueno, tal vez voy a decir, estoy probando con las misiles Rack 8, con las Kill Shot, pero, me parece que sigue ganando las Dig Launcher, primero, por dos cosas, por dos motivos, uno, ¿no? es que, si comparamos las Dig Launcher 12, con las misiles Rack 8, son mucho mejores las Dig Launcher 2, obviamente que, misiles Rack 6 y misiles Rack 8, la 8 es mucho mejor, igual pasa con las Dig Launcher, las Dig Launcher 8, son inferior, que con las Dig Launcher 12, las Dig Launcher 12 son las mejores, y entre ahí, hay, a ver si me entiendo, son mejores las Dig Launcher, en todo sentido, por el manejo, por la, por la estrategia básica, ¿ok? Primero que nada, estuve probando, con Kill Shot, la Dig Launcher 8, y la verdad que, o sea, no le erras ninguna, es imposible errar al enemigo, dispararle, si es cierto que las misiles Rack 6, y solamente vamos a hablar de las misiles Rack 6, no desde las 8, ¿está? Atentí a eso, porque eso quiero hacerlo en otro vídeo más, la misiles Rack 6, me parece que son, a ver, destruye, es impresionante como destruye, si es cierto que son muy buenas destruyenas, pero el problema, ¿está? el problema, son, eh, la velocidad del proyectil, es muy lento, y lo que va a hacer que el enemigo, la pueda esquivar, y a su vez, también, la contra que tiene, las misiles Rack 6, son que, a ver, no son guiados, obviamente ya sabemos que todo lo que estamos jugando a, robots, todas estas cosas, armas, todas las armas, que son guiadas, son las mejores, ya lo sabemos, también tenemos las otras armas, que son, la velocidad de impacto, también, este, son mucho mejor, y obviamente que todavía no la tenemos aquí, me echaré, así que, me echaré, nada, por favor, haga unas misiles Rack más veloces, por favor, estaría genial eso, y, bueno, eh, la contra que tiene, las misiles Rack 6, con la Dislaucho, es esa, más que nada, que es fácil de, de esquivar, mientras que, Dislaucho 8, lo que tiene, es que, a nivel 6, así es, a nivel 6, es guiado, es decir, que es imposible fallar, y hace una comba, a su vez, hace una comba, es que quiere decir que puede estar, con una pared en frente, dispararse al costado, y llega al enemigo, ¿saben lo que es una comba? Bueno, eh, una comba, es como pegarle, una pelota al costado, y en vez de ir, derecho, lo que va a hacer, es una curva, ¿verdad? y en vez, de ir, al frente tuyo, lo que va a ir, a uno de los, dos lados, o a la izquierda, o a la derecha, depende, de cómo lo disparas, bueno, este exactamente lo mismo, hace esa comba, esa curva, el proyectil, que hace que, sea mucho más fácil, de matar, y a su vez, puede dispararle, del costado, que con las misiles rack, no lo puedes hacer, y lo puedes disparar, de atrás, obviamente, ahora, si vamos a comparar, con otra arma, que ya subí, ¿verdad? que son las, ARK TORRENT, las ARK TORRENT, son muy buenas, y es cierto, que son muy buenas, pero, el problema, que, disparas, de corta distancia, y tenés que extender, el enemigo, muy encima, y a su vez, tenés que estar, apuntándolo, continuamente, como también, ya sabemos, en estos temas de juego, los enemigos, que están muy, encima de uno, y están continuamente, en movimiento, imagínense, no sé, un keyshot, un shadow, o un lancel, estar, a 10 metros, a 10 metros, a 5 metros, ya te dificulta, a ti, apuntarle, ¿por qué? porque, un movimiento, del enemigo, vos tenés que girar, toda una pantalla, toda una cámara, para poder, seguirlo, y, solamente, lo perdés un segundo, y las, Art Torrent, se desactiva, ¿ta? es decir, no le puedes disparar, y vuelve a activarse, cuando, estés apuntando, nuevamente, al enemigo, lo que va a hacer, que vos perdés, como dos segundos, en dispararles, lo cual, esos dos segundos, ¿ta? perdiste, energía de voltaje, en estas armas, como ya saben, yo, a ver, una cosa es teórico, ¿ta? lo que te dicen, las armas, lo que hace, y etc, si, eso es, es teoría, ¿ta? pero también tenés que pensar, cómo jugarías vos, hay un 25%, que la diferencia, del, de cómo es, el manejo de la arma, ¿ta? puede mejorar, o no, y las Arctorent, me parece que son, malas, comparando, con los misiles, Rack, para mí, ahora, si entiendo, que, Arctorent, son un arma, destructiva, mucho más, que las misiles, Rack, 8, eso sí lo sé, pero es muy difícil, manejarlo, ahora, también depende, de cada persona, que juegue, depende de cada, este, estrategia, por ahora, yo lo que yo veo, con Dislaucher, con Kill Shot, es que, la estrategia, es amplia, es enormemente, de amplia, es decir, podés hacer lo que vos querés, podés disparar un poco, cuando vos veas el enemigo, ya, este, aparte, todos los disparos, le vas a acertar, cuando vos veas el enemigo, que va a estar ahí, a tope, casi muerto, bueno, ya ahí, te lanzás, haces el atropello, y ya lo mataste, o sea, aquí también, dos batallas, uno es, 5 vs 5, y otro es, toma de control, y, obviamente, está hecho, este armamento, de Kill Shot, con Dislaucher, para, 5 vs 5, o sea, a muerte, y no tanto, para, este, balizas, pero, igual, sigue siendo, muy poderoso, depende de cómo, luego, lo juegues, depende de cómo, usa de la estrategia, depende de cuánta estrategia, vos sepas, depende de cómo, manejadas en el campo de batalla, depende de muchas cosas, ok, eh, y bueno, me parece que esto es todo, quería decirle un poco, de cómo estaba, esta arma con Kill Shot, y la verdad que me parece, muy, pero muy buenísimas, es decir, eh, igual me parece que, las Dislaucher, puede ir en cualquier robot, es muy versátil, el juego, y el manejo, es decir, está impresionante, todo, Dislaucher, es un arma, muy OP, pero, en Kill Shot, creo que la habilidad de Kill Shot, de hacer daño, cuando vos haces un atropello, sería la mejor, ahora las Arc Torrent, me parece que va mucho más, en Sugar, que todavía no lo tengo, pero me parece que va mucho mejor, en él, ya que hace el atropello, congela, y a su vez, al estar cerca, te haces daño, así que, atentí a ese novedad, y ese dato, y nos vemos, en un próximo video, y, lo dejo, con esta partidita, terminando, está genial, la verdad que está genial, y, si te gustó, dale like, si no te gustó, dale like, si te quedas suscribir, ya viste como tres videos, suscríbete, y, obviamente, obviamente, comenta aquí abajo, qué te pareció con el video, y, menciona, qué arma querías probar, en algún robot, capaz, yo tengo la oportunidad, de poder probarlo, así que, nos vemos, un próximo video, hasta luego, hasta la vista, nos vemos, los quiero, adiós, bye bye, hasta luego, y, y,